Buenos días, mi nombre es Jaime Sansegundo, soy socio fundador de la empresa Rubikas Real Estate. Somos una consultora especializada en retail, en locales comerciales. Estoy aquí para presentaros un proyecto de rentas. Se trata de un local comercial ubicado en la ciudad de Vitoria, de 721 metros cuadrados, alquilado de la Casa del Libro, empresa perteneciente al Grupo Planeta, líderes en el sector del libro, sector en crecimiento que mueve unas cifras de aproximadamente 2.500 millones de euros al año en España, sector que está creciendo y por el que sigue apostando la enseña, con apertura de nuevas tiendas por toda España y aquí quiere renovar un contrato de alquiler por otros 15 años. Lleva en esta ubicación del año 2001, por lo que es un ejemplo de que conoce muy bien la ubicación, la zona, la plaza y apuesta firmemente por la continuidad. Se firmaría un nuevo contrato de alquiler con una duración de 15 años, los tres primeros de obligado cumplimiento. Se pacta una renta con una tasa de esfuerzo muy cómoda para el inquilino, en 7.300 euros mensuales, indexada al IPC. El inmueble es un inmueble perfecto para su actividad, está muy cerca de la zona principal del eje prime de la ciudad de Vitoria, que es Eduardo Dato, en una calle paralela, peatonalizada también, lo que le permite estar muy cerca del eje comercial sin tener que pagar las soberrentas de la zona prime. El local se divide, como he dicho, en dos plantas. La planta calle tiene unos 380 metros cuadrados, con una superficie muy diáfana, con una amplia escalera que comunica con la planta Sotro, que también es comercial, con una superficie también aproximada de unos 340 metros cuadrados, también muy diáfana y con gran altura. La zona, como he comentado, está muy cerca del eje principal de la ciudad de Vitoria, a escasos metros. Vitoria es la tercera ciudad con mayor renta per cápita de España, es la capital del País Vasco, y por todo esto creemos que es una buena ubicación para que siga desarrollando su actividad. Le damos la bienvenida por segunda vez a Rubica Real Estate, promotor con el que ya trabajamos en el mes de enero, en el primer proyecto de rentas que hacía Urbanitae, y en este caso volvemos a hacer un proyecto de rentas, un proyecto que pretende la adquisición de un activo que genere rentas de forma habitual vía alquileres, y nos vamos al País Vasco, en este caso a Vitoria, a una calle central de Vitoria, en la que vamos a juntarnos con el promotor para adquirir un local comercial que tiene cuyo inquilino es Casa del Libro. En este caso, Casa del Libro ha firmado un contrato a 15 años de duración, 3 años de obligado cumplimiento, y va a empezar a pagar alquileres desde el momento en el que, o ya estaría pagando alquileres en el momento en el que adquiramos el activo. Este activo además, como liciente, tiene que lleva el mismo inquilino dentro del local más de 20 años, desde el 2001, para ser exactos, y todas las conversaciones que hemos mantenido con ellos apuntan a que pretenden estar muchos años más. Esto es un proyecto de plusvalía, SoEquity, lo que implica que el promotor, en este caso Rubica, ha creado un vehículo de inversión que va a agrupar a todos los inversores de Urbanitae, y va a ser ese vehículo el que adquiera el activo. Los alquileres se devengarán durante los próximos 5 años, y se repartirán de forma trimestral, y la rentabilidad de este contrato de alquiler y de lo que se va a distribuir será de alrededor del 5,6% anualizado. Si bien es verdad que el plazo de este proyecto se estructura a 5 años, el promotor empezará a buscar un posible comprador a partir del año 3, que esté interesado en quedarse con el activo, y si llegara una oferta satisfactoria en ese plazo, se vendería el activo a partir del año 3. En los proyectos de rentas hay una rentabilidad bruta, que sería básicamente la rentabilidad que genera la inversión en base a dividir las rentas que paga anualmente, es decir, los alquileres que paga de forma anual, entre el precio de compra. En este caso, la rentabilidad bruta del proyecto ronda el 7,9% de rentabilidad, y la rentabilidad neta, que es lo que nos vamos a repartir los inversores, después de todos los gastos que tiene la gestión, los impuestos que tiene que pagar la sociedad, etc., la rentabilidad neta de este proyecto, según el contrato de alquiler, es del 5,6%, que es lo que le va a llegar a los inversores, esos alquileres se repartirán de forma trimestral. En Urbanitay nos gusta hablar de todos los riesgos. Cada proyecto tiene los suyos, tienden a ser distintos, pero suelen haber similitudes o al menos categorías sobre las que nos gusta ahondar. Los proyectos de renta son probablemente los proyectos más conservadores que hacemos en nuestra plataforma, y los riesgos de un proyecto de renta, es decir, los riesgos que tiene uno cuando adquiere un activo o que tiene un inquilino, es principalmente que el inquilino que tienes dentro, pues uno, o te deje de pagar, o dos, que se vaya el inquilino antes del plazo que tenemos en mente. En el caso de impagos, bueno, hemos hablado de que el inquilino tiene un contrato de alquiler a 15 años con un obligado cumplimiento de 3 años, pero en el caso de que nos impagara dentro de esos 3 años, pues habría que ejercer los derechos jurídicos que amparan el contrato para solicitar o obligar al inquilino a que pagara ese plazo. Dicho esto, como hemos comentado, el inquilino es la casa del libro, es la primera marca de librerías de nuestro país, que pertenece al grupo Planeta, uno de los grupos editoriales, si no el grupo editorial más importante de nuestro país, con lo cual entendemos que el inquilino tiene una solvencia suficiente para cubrir los costes. Adicionalmente, el inquilino lleva en este local más de 20 años, 23 años para ser exactos, y como hemos comentado anteriormente, lo que nos han comunicado es su intención de quedarse muchos años más. Además, podría darse el caso de que el inquilino incumpla, y bueno, pues en ese caso habría que ejecutar el contrato y solicitar la indemnización adecuada. También corre la posibilidad de que el inquilino se vaya a partir del año 3, y en ese caso, pues lo que habría que hacer es buscar otro inquilino que entre y por lo menos igualar la rentabilidad, igualar los alquileres que pagan, o incluso intentar mejorarlos. Dicho lo cual, podría darse el caso de que cueste más de la cuenta el encontrar un inquilino que reemplace a la actual, y en ese caso, pues pasarían meses sin poder cobrar los alquileres, y tienes el posible riesgo de que el que entre pague menos, y por ende, pues el precio del activo una vez que se vaya a vender sea inferior. El riesgo número 2 sería un riesgo principalmente comercial. En el business plan se estima una desinversión en el año 5, para entendernos, una desinversión quiere decir vender el activo, vender el local comercial con un inquilino dentro, dentro de unos 5 años, y como hemos comentado, se intentaría hacer ya a partir del año 3, en caso de que venga una buena oferta, pero podría darse el caso de que dentro de 5 años, pues cueste mucho vender el activo, y haya que venderlo por menos de lo que tenemos estipulado. Para cubrirnos un poco las espaldas y ver si estamos comprando bien, le hemos encargado el informe habitual a TecniTasa, pero adicionalmente hemos incluido en este caso un informe de un especialista, como es BNP, para que nos haga un estudio del activo en rentabilidad, y las conclusiones las tenéis abajo en el documento, son en ambos casos, pues son muy favorables. Dicho lo cual, hay un riesgo comercial y dentro de 5 años habría que vender el activo para poder darle salida a todos los inversores.